Radio Floridense presenta De tus ojos verdes, color de esperanza De tus ojos verdes, que impidan ternura De tus ojos verdes, color de esperanza De tus ojos verdes, que impidan ternura Verdes son tus ojos Verdes Oh mujer hermosa Verdes Como el mar lejano Verdes O los de una diosa Verdes Verdes son tus ojos Verdes Oh mujer hermosa Verdes Como el mar lejano Verdes O los de una diosa En tus ojos verdes yo me miro, como en las aguas de un claro manantial En tus ojos verdes yo me miro, como en las aguas de un claro manantial Cuando te veo yo por ti suspiro, si no te veo todo es soledad Cuando te veo yo por ti suspiro, si no te veo todo es soledad Verdes son tus ojos, oh mujer hermosa, como el mar lejano o los de una diosa Verdes son tus ojos, oh mujer hermosa, como el mar lejano o los de una diosa Verdes son tus ojos, oh mujer hermosa, como el mar lejano o los de una diosa Verdes son tus ojos, oh mujer hermosa, como el mar lejano o los de una diosa Verdes Verdes Verdes